Oh, blanca Navidad, sueño, que todo es blanco radiador Blanca noche, buena mi mesa, que la de paz y de buen amor Oh, blanca Navidad, nieva, un planta sueño y un plantar La nostalgia vuelve a lograr, va a llegar la blanca Navidad Oh, blanca Navidad, sueño, que todo es blanco radiador Blanca noche, buena mi mesa, que la de paz y de buen amor Oh, blanca Navidad, nieva, un planta sueño y un plantar